Nacional volvió a los entrenamientos en los céspedes tras el empate clásico del domingo. Si bien el rival a enfrentar ahora es Juventud de las Piedras, las repercusiones del partido ante Peñarol todavía se hacían sentir entre los futbolistas tricolores. Adrián Luna, por ejemplo, pensaba aún en la polémica jugada que protagonizó en el área Mirasol con Damián Macaluso. Está claro que es penal, que me toca y que el juez no se animó a cobrarlo. ¿Qué dialogaste con el juez en la cancha? Le dije que se había equivocado, que había sido penal y me dijo que no complicara su trabajo. Es una clara falta, yo llego primero y él me cruza. Quizás si es afuera del área el árbitro la cobra, pero como es adentro quizás no se animó. Asimismo el delantero explicó por qué no pudo definir la situación de gol más clara que generó. Creo que me demoré, también está claro en las imágenes que me demoré. Dio un toque más de lo que tenía que haber hecho. Lo que tenía que haber hecho era patear al arco o darse la calzada que estaba por el medio. Y me demoré, bueno, fue un error mío.